Buenas gente, ¿cómo están? Los que hoy les voy a hablar y los que les voy a contar es a través de mi experiencia en todo lo que es consumo, psiquiatras y tratamientos, psicólogos, ¿sí? Es cómo superar la adicción, ¿sí? Y cómo salir adelante en todas las situaciones de problema o que nos sobrecargan y nos llevan a otra vez pensar en el consumo y evitar así las recaídas. Pero lo que les voy a hacer es decirles las claves para poder superar la adicción, ¿sí? Lo que es necesario para poder superar la adicción. Primeramente, ¿sí? Es necesario encontrar un buen psicólogo, un buen psiquiatra y un centro de tratamiento que estén ya especificados, ¿sí? En el tema. ¿Por qué les digo especificados en el tema y que sepan hacer el tratamiento? Porque la mayoría de los psicólogos y la mayoría de los psiquiatras que salen solamente tienen lo que les enseñaron sobre la adicción y sobre el tratamiento de las personas adictas, ¿sí? Y cuando se encuentran con un adicto, se dan cuenta que la droga, ¿sí? O el consumo, ya sea de drogas legales, ilegales, actitudes, comportamientos, cualquier tipo de adicción, es la punta de la montaña, la cima de la montaña, ¿sí? De ahí hacia abajo es un camino largo porque hay que sortear y saber describir todos los problemas, las situaciones que tuvo esa persona para poder desarrollar esa adicción, ¿sí? O mejor dicho, todos los problemas que se desencadenaron a que él desarrolle esa adicción. Ahí me especifico bien y digo bien las cosas. Disculpen mi lenguaje nada más. Entonces, de acuerdo a esto, la mayoría de los psicólogos cuando se llega a un centro de tratamiento o empieza a tratar al adicto, se da cuenta, como les dije, que es la cima de la montaña y de ahí empieza a desgranar todos los tipos de situaciones, problemas que lo llevaron a él. Después, lo siguiente que hay que hacer es la familia, ¿sí? El acompañamiento familiar, el acompañamiento de la pareja, de los amigos. Esto es también importante. Sobre todas las cosas, cuando el adicto necesita comunicarse, necesita expresar las situaciones que lo están llevando a él, a sentirse sobrecargado de todo lo que está haciendo en su vida y en la realidad. Entonces, cuando sale puede contar con el grupo familiar, con la pareja, con los amigos para poder descargarse todo lo que él está sintiendo y los comportamientos que está teniendo para así evitar. Y lo otro también es, digamos, lo estricto del tratamiento. Los lineamientos, las pautas, ¿sí? Que tienen que seguir, tienen que ser estrictamente cumplidos. Tienen que ser un tratamiento estricto. Porque hay tratamientos de desintoxicación, donde las personas van y simplemente se desintoxican, que duran tres a seis meses. Y los tratamientos de deshabituación y desintoxicación del consumo. Que le enseñan a comportarse, a valorarse, a quererse, a saber cuáles son los vicios, las virtudes, cuáles son los lineamientos y pautas que tienen que seguir para poder salir adelante luego que termine el tratamiento. Y todo esto es necesario para poder sostenerse. Hay muchos que luego que salen del tratamiento tienen una recaída, porque a pesar de haber tenido todas las herramientas necesarias para poder afrontarlo, el tratamiento no les especificó, no fue lo suficientemente estricto para enseñarle cómo deben hacer uso de esas herramientas y en qué momentos deben usarlas. Y esto se los digo porque el tratamiento tiene que ser el definitivo. Porque recuerden que el adicto se está jugando la vida. Es decir, él está queriendo terminar con todas las situaciones que lo sobrecargan, terminar con la adicción y poder llegar a tener una vida normal, siempre y cuando reconozca y entienda que su enfermedad es de por vida. Si no tienen estos lineamientos y estas pautas, los tratamientos, desgraciadamente, se los digo desde ya, vuelven a recaer a una cierta determinada cantidad de tiempo. Que en adictos, cada adicto, perdón, eso es relativo. Tres, seis, cuatro, cinco, una semana, dos días, todo depende. Y todo esto se los digo desde mi experiencia. En tratamientos, como dije, psiquiatras, psicólogos y centros. Y sinceramente se los digo más, conozco más al adicto, ¿sí?, que a mi propia familia. Eso se los digo de verdad. Conozco mejor el comportamiento, las actitudes, todo lo que piensa el adicto, cómo se comporta, qué es lo que lo llevan a comportarse, situaciones y muchas otras cosas más que tengo dentro de mi cabeza a través de estos largos 25 años que tuve de consumo y a través de los largos 10 años que tuve de tratamiento y que aún sigo en tratamiento. Y sigo aprendiendo cada día más. Todo esto se los voy a compartir, ¿sí? Ahora se los voy a decir lo siguiente, la otra clave que tienen que tener en cuenta para poder superar la adicción. Y esto que les digo es una regla de oro, ¿sí? El psiquiatra, psicólogo o las personas que van a hacer el tratamiento, que van a guiarle al tratamiento, deben confiar en el adicto. Deben confiar en que puede salir y que va a salir, ¿sí? Porque si no, todo el trabajo que hagan es en vano. Porque el adicto aprende a reconocer la confianza de la otra persona en uno, ¿sí? Esto nos damos cuenta inmediata o paulatinamente. Todo depende según cómo vaya expresándose esa persona hacia nosotros. Lo mismo digo para la familia, para la pareja y para los amigos. Creer y confiar en que el adicto se va a recuperar y va a salir adelante. Todo esto ayuda más a la rehabilitación y al sostenimiento luego de los tratamientos. Porque el adicto cuando empieza un tratamiento, un psicólogo, un psiquiatra o un centro, ¿sí? Viene con la idea de yo no puedo, ya soy así desde pequeño, no lo voy a lograr, ¿sí? Con muchas ideas de autoengaño y autosabotaje que el psiquiatra, psicólogo y tratamientos, terapeutas del tratamiento deben ayudar a sobrellevar y deben ayudar a aceptar que son simplemente eso, ideas nada más. Y esto se los digo, ¿por qué? Porque el autosabotaje en nosotros es muy común, ¿sí? Entonces nos tienen que tratar como que vamos a querer, vamos a poder y vamos a lograr ser las personas que ellos nos están enseñando a ser, que nosotros queremos llegar a ser. De esa manera, el tratamiento, el tratamiento psicológico, el psiquiátrico y el acompañamiento familiar de pareja y amigos tiene un éxito total, ¿sí? Porque el adicto se encuentra totalmente, vamos a decirlo así, sostenido por todo un círculo el cual lo comprende, lo entiende y sobre todo lo trata como lo que es para llegar a ser, no como un adicto, ¿sí? Sino por lo que va a llegar a ser. Porque si no, la persona no se recupera. Como he dicho anteriormente, nosotros somos muy perceptivos a la hora de la confianza, el querer y sobre todo el creer en nosotros. Y por eso les digo esto, que es una regla de oro. Pero crean y confíen en que va a salir adelante y que va a recuperarse. Y les digo más, nosotros percibimos y nos damos cuenta de las cosas, de los sentimientos, de las expresiones, todo que tienen los psicólogos, como dije ya, bueno, todas las personas que nos tratan. Y los factores, el factor principal que debe tener un tratamiento, ¿sí? Es que al adicto se le trate con amor, ¿sí? Amor es creer y confiar. Amor, ¿sí? Pero un amor que sea capaz de poner límites. Un amor que sea capaz de lograr que esa persona entienda que a pesar de que está cometiendo errores, a pesar de que está haciendo todo, a pesar de que se equivoca, uno lo sigue amando y lo sigue apoyando. Pero le sigue poniendo los límites y los lineamientos que debe tener para poder enfrentarse a la situación, ¿sí? Recuérdense, el afecto y el amor, nosotros somos dependientes de ello y nos damos cuenta. Así que los psiquiatras, el tratamiento, los psicólogos, la familia, los amigos, deben tratarlo con amor, ¿sí? Debe ser un tratamiento abordado desde el amor hacia la confianza y hacia el creer.